Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un poquito de solnado, te gano, ya tocaba Vamos a ver, he hecho algunos cambios en la base que va a ser lo primero que os voy a enseñar, que la tenemos por aquí abajo, si no me equivoco, por ahí creo que estoy viendo la piscina lunar, y luego vamos a coger el simo y nos vamos a acercar a la nave esta tocha, como se llama, la aurora, creo recordar A ver qué encontramos por ahí, ya me habéis dicho que tenga cuidado con algún bicho que hay por allí que mire bien por el fondo para encontrar algunas cositas, y que bueno, que dentro también podemos pasar, ¿no? A ver qué hay A ver, la piscina, fijaos, fijaos, ahí está, ahí está Dios, menuda base, veis que ya hay cambio, ¿verdad? He puesto más paneles aquí, que ya os lo dije que iba a poner alguno más, para tener más energía Bueno, me acabo de meter, es la primera vez que me meto al juego O sea, que al principio, cuando me tiro al agua, siempre me da algún tirocillo, vale, he puesto algunas ventanas por aquí también, como veis Arriba, pues bueno, he metido ya la plantación, ya está bastante crecidita para poder medio subsistir, ese va a ser ahí un poco de decoración, voy a ir metiendo todo lo que me encuentre, por eso hay un poco como uno de cada Luego, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, pues esto de aquí afuera, que aquí posee esto plano, para poder meter las macetas estas de exterior aquí Uf, qué susto me ha dado, me cago en su madre Y ya lo digo, porque no he encontrado un sitio así muy plano, y digo, va, pues meto aquí una cosa Aquí lo que había era un coral, ¿vale? Una de estas de coral de tubo, que se metía por aquí, que si recordáis de donde dije que se me lo tragó los huevos la tierra Bueno, pues cuando se me quitó el coral pude sacar los huevos, ¿vale? Pero básicamente aquí había un coral de tubo que pasaba por aquí y salía por aquí, y ahora pues ha desaparecido, me parece bien No me disgusta, o sea me gusta como ha quedado Luego, además que he puesto aquí los tiestos estos las macetas, aquí ya tenemos nuestra plantación de mierda de estas, o sea que de puta madre aunque bueno, no lo tenemos muy lejos Pero ya lo tenemos aquí, y por aquí pues iremos plantando cositas que no vayamos encontrando, que la verdad no sé que podemos seguir viendo Ventanas, veis que he puesto más de una Ahí, chulito Mis peces, que ahora ya he puesto peces las he rellenado un poquito, y he descubierto algo interesante, ¿vale? Y es que si pones dos de cada o bueno, dos de una especie se reproducen, siempre y cuando tengan espacio porque parece ser que los acuares son limitados Vamos a pasar que al final no voy a ahogar Los acuares son como limitados, ¿no? Caben una cantidad de peces en concreto Creo que ahora mismo hay más de los que caben o de los que... es que no sé cómo decirlo Pero vamos, ahora mismo no se reproducen más, aunque haya dos de agua no se van a reproducir Pero creo que sí que puedo ir metiendo yo bichos Y bueno, ya tengo algún huevo Como os he dicho, pues he cogido esos que se me quedaron ahí pillados Y los podría meter aquí Creo que los tengo fuera, todo esto Voy a cogerlo Tengo, de hecho, los tres huevos esos y alguno más que encontré, ¿vale? Porque, bueno, estaba por ahí cogiendo materiales y tal, pues para hacer esto Y me encontré algún huevecillo más No lo iba a dejar ahí, ¿vale? A ver, no me acuerdo dónde estaban A ver, ¿aquí? ¿Puede ser? No, aquí no ¡Uy! Mierda! Y en este, entonces, tiene que estar No, me cago en tu vida, tío ¿Por qué lo coges, cabrón? Bueno, pues me rayé y me he cargado la partida, ¿vale? Porque no podía colocarlo en el mismo sitio Y es que yo lo quería ahí, colega Que ahí está muy bien, ¿vale? A mí me gusta cómo está Además que no molesta Así que a ver si lo puedo abrir Aquí estamos Y veis, tengo algún huevete más Cogí este rojo Que lo cogí de los peces crash, ¿vale? O sea, intenté coger algo de polvo No sé por qué Y me encontré un puto huevo Luego este ya le tenía Este ya le tenía Y este creo que ya lo tenía Que son los tres que se me colaron Por debajo del tubo de coral Y este es otro que coge Que no sé muy bien dónde lo pillé No sé muy bien Creo que fue en la zona de plata Creo que sí Que fue en la zona donde estaban Las algas rojas Cuando fui a recoger No sé a qué fui por ahí, la verdad No sé si fue a por los peces O a por algo más O fui a por plata Creo que fui a por plata Que me hacía falta Así que vamos a coger estos huevos Y los voy a echar ahí A ver qué pasa, ¿no? Que se supone que tienen que crecer Luego, ¿qué más? Vale, me hice esto aquí O sea, que ya podemos construir aquí De puta madre O sea, esto me parece Un avance muy guapo ¿Qué más, qué más? Nada, ¿no? Esto ya lo viste Me hice algún Alguna taquillita más He visto que hay otras taquillas Que parece ser que tienen como más espacio Estas tienen, como veis No está mal Pero las otras tienen El mismo espacio que tengo yo en el inventario Lo tienen ellas dentro, ¿vale? O sea, que poca broma Así que, bueno Vamos a meter los huevos aquí Y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que salen, ¿vale? Me ha parecido ver ya en algún sitio Que los huevos estos salen Vamos a meterlos Y a ver qué pasa, tú A ver si por ahí O sea, no sé Ya os digo que creo que está el El tanque este al completo Entonces no sé yo qué va a pasar Vale, veo ahí uno Veo ahí otro Y me falta el rojito este, ¿no? Lo he tirado Ah, mirad, está aquí Que casi ni le veía Fijaos este qué guapo Parece que tiene ahí un pez payaso De estos, un Nemo dentro Bueno, vamos a recoger el Simo Voy a coger Yo creo que todo lo que me pueda hacer falta Porque no sé lo que nos vamos a encontrar Y no quiero Tener que venir 20.000 veces En principio tengo baterías Esto lo tengo todo más o menos recargado 77 La linterna 91 97, 85 Me he llevado alguna baliza por si acaso Por todas las herramientas No sé qué van a llamarme, la verdad Ah, creo que había fuego allí O sea, que estaría guay Llevarme el extintor Lo tengo aquí o lo tengo arriba Creo que lo tengo arriba En la base esta Bueno, pues vamos a coger el Simo Y vamos para la nave Que tengo ya muchas ganas De ver qué nos encontramos por allí Sí señor Creo que está en esa dirección Si no me equivoco Bueno, un poquito me he equivocado Pero no pasa nada, Iron Tú tira para allá Llevamos el traje de antirradiación O sea que no debería de problema Lo que no traigo es nada de comida Ni de agua Yo es que soy Digo que no quiero volver 20 veces Uf, uf, uf Y me va a tocar Esto está profundo, ¿no? Hostia Hostia, ¿qué es esto, tú? Vale, parece que es otra especie de bioma Más profundo, ¿no? Bueno, que no estamos Joder, qué mal va esto Aquí ahora, tú A ver si me carga ya la zona Mira, mira, mira Aquí hay bichos nuevos, ¿eh? Aquí hay bichos nuevos ¿Este hará daño? Hostia, qué guapo este, ¿no? No sé si hará daño esto, la verdad No me fío ¿Y esto que tiene aquí ¿Se podrá recoger? A ver, a ver, voy a salir Fuente de árboles Ni idea Pero parece que no se puede coger, ¿eh? Árbol seta Uy, esto sí Muestra de hongos Uf, he roto un montón ¿Y esto qué es? A ver, el tres Hostia, hostia, hostia Del ciclos, del ciclos El ciclos este es el El submarino tocho, ¿vale? Hostia, o sea que Está por aquí, por esta zona Vale, vale, vale O sea que por aquí podemos encontrar La mierda esa del ciclops ¿Eh? ¿Esto qué es? Esto es algo, ¿eh? Esto es algo, tú Litio, litio Hostia, con el litio que hacíamos Las... Los refuerzos ¿Y eso qué cojones es, loco? ¿Un huevo? Recoger huevo de criatura Hostia, no será un huevo del bicho Este que había por aquí De eso Madre, qué guapo, loco Si es un huevo de eso, he triunfado Mira, otro de litio Uf, el litio este Putada, voy a tener que volver A descargar, yo creo Porque me estoy cargando ya Joder, fijaos el huevo Lo que... Lo que llena Mira, aquí hay otro, ¿eh? Menudo Bosque de setas aquí, gigante, loco Vale, pues la pongo Aquí, por ejemplo Y te renombro Editar nombre Voy a ponerle litio sin más Y listo, ¿vale? Ya como se pueden recoger En caso de que... ¡Eh! Este pez Ah, este pez ya lo tengo Coño, pues este pez es el que cogí En la zona de... Del césped rojo, ¿eh? Aquí está también, parece ser Y solo he encontrado una pieza del ciclops Me molaría encontrar Mira Vale, pues aquí hay otra, tú He tenido que cortar ahí un momentillo Casco de ciclops Hostia, esto es otra cosa distinta, ¿eh? Lo otro... ¿O es lo mismo? No, no, no Uno de tres, ¿eh? O sea, que hay dos cosas diferentes del ciclops Loco Vamos a buscar, ¿eh? Porque es cuanto menos interesante Quiero esa cosa ya ¿Esto qué es? Esto es algo distinto también Ya verás ¿Eh? Transmisor de energía Ni idea Pero me lo llevo Ah, mira, encima es uno solo De puta madre Uy Fijaros de noche La zona está guapísima, ¿eh? La zona de noche es una puta pasada Hostia O sea, no veo nada, tío 180 metros, ¿eh? Y por aquí esto sigue bajando ¿Qué se ve allí? Ni idea, pero no me voy a acercar ¿Y eso? ¿Qué coño es eso? ¿Y qué chilla, tío? Creo que son los bichos estos Los que chillan, ¿vale? Dios ¿Y eso, tronco? No sé si lo habéis oído Pero ha sido un sonido Muy, muy grave, ¿eh? Quiero acercar a... Vale, estas son las bolas estas Esta es la zona de bolas Uf Acabo de oír otra cosa, ¿eh? Y por aquí acordémonos Que estaba el puto bicho Joder, ¿qué hay allí, tío? Ah, es un volcán Es un volcán Hostia Acordémonos que por esta zona Había el bicho ese que nos teletransportaba Que no me hace ni pija gracia Encontrármelo, la verdad Mirad, ¿aquí hay algo? Hostia, qué buena A ver qué cojones es Mirad, qué ruido ¿Quién hace eso, tío? Casco del Ciclops Esto creo que ya tenemos uno, ¿no? Sí, dos de tres Bien, bien, bien Ah, se me están... Ah, mira, eso creo que es lo que hace el ruido Joder, qué impresión verlo de noche Desde aquí abajo, tú Mirad, aquí hay otro pedazo de esto Estoy viendo que está toda la zona llena de huevos, ¿eh? Llena, llena, llena Mira, esto es una parte del puente Que también tenemos dos Tienen que estar por aquí Las otras dos piezas que nos faltan, ¿eh? La del puente y la de... Mira, allí estoy viendo una Hostia, creo que allí estoy viendo una, ¿eh? Vamos allí Y lo que os digo Está esta zona llena de huevos, tío Está llena Sí, sí, aquí hay una zona, ¿eh? Hostia, qué... Uy, una zona Una pieza de estas Qué buena, loco Pues esto creo que ya lo vamos a tener, ¿eh? Sí, sí, es del casco del Ciclops Que nos hace falta una más Sí, señor, loco Lo que me estoy quedando un poco loco Es que nos hace falta más de... Buscar más de unos blueprint, ¿no? El casco, el puente ¿Y esto qué es? ¿Hay aquí otro volcán? Desde luego lo parece, pero... No es visible Eh, ya, ya estoy viendo algo Voy a acercarme Yo solo ¿Qué es esto, tú? Puente del Ciclops Vale No sé si es la otra... La otra parte que nos faltaba A ver, creo que lo podíamos ver Eh... Rifle de estos Ciclops Vale, me falta... Vale, sí, hemos completado dos partes Joder, qué movida O sea, que nos hace falta algo más Para acabar de aprender el Ciclops Y poder construirlo Y el volcán este Hostia puta, tú Cómo ruge Y es que no se ve, ¿eh? No sé si acercarme ahí Estará por debajo de esta zona Bueno, aquí estamos al límite de profundidad Y podría ser, ¿no? Que estuviera... Por aquí el Ciclops, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos más abajo? Si con esto ya no podemos bajar de 200 metros, loco ¿Eh? ¿Qué es eso, tú? Me acercamos un poco más Vale, vale Y allí veo algo más, ¿eh? Me crezco, me crezco Aquí, al límite Vamos a ver qué es eso Motor de Ciclops Esto es lo que nos falta, ¿no? Uno de tres Vale, 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 vale Un mensaje tenemos ahí ¿Ahí va y esto? Uf, qué mala pinta tiene, loco ¿Qué es? Recoger magnetita Hostia, loco Voy a dar una vuelta Y si no veo nada más Eh Esto me parece haber algo por ahí Y si no veo nada más Seguimos Vale, 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 vale Ahí sí que he visto algo Vale, 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 vale Creo que estamos debajo de la nave Muy cerca Porque ese bicho creo que es el que me estaban diciendo Que tuviera cuidado Y por ahí me apareció ver otro, ¿eh? O sea, que poca broma No, 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 no Míralo, míralo Vámonos, vámonos No quiero que... Me voy porque no quiero que me reviente El cacharro este, tú Básicamente Quiero repararlo un poquito Antes de que me enganche Vale, amigo Hostia Menudo bicho, loco Vale Cambio de planes Voy a subir Uf, aquí está el puto bicho este también Voy a subir a la superficie Para ver dónde estoy exactamente Porque no tengo ni idea, la verdad Es que fijaos dónde está la cápsula, tío Se me ha hundido la cápsula o qué ¿Dónde tengo la baliza puesta? Cápsula de supervivencia 7 No, 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 no Litio, vale Hostia, es que nos hemos venido bastante para acá, ¿eh? Coño, pues no estamos tan debajo, ¿eh? No estamos tan debajo como para que estén esos bichos por aquí ¡Hostia! Hostia, fijaos qué guapo que ya han salido algunos, ¿eh? Y sí, alguno era el huevo del gordito este ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón el gordito, loco! Vamos a verlo, vamos a verlo ¡Qué gracioso, tú! Mira, por aquí hay algunos que todavía no han salido ¿Eh? ¿Y esto qué coño es? Es como... No lo puedo coger, ¿eh? Es como si fuera el huevo eclosionado o algo Fijaos qué guapo, tío Ahí tan chiquitillo Hostia, mira, me ha salido uno de esos también Y el pez crash, ¿eh? El pez crash Hostia, ahora me da un poco miedo entrar aquí, loco Así te lo digo Mira, aquí hay otro roto ¡Qué guapo! O sea, se rompe como el cascarón Y se queda así Esto debe ser un pedazo que estaba aquí cerca, chavo Y se ha salido ¡Qué guapo, tío! Hostia, el pez crash está chulísimo, tío Me la juego, igual me revienta todo, loco ¿Qué hace? ¿Por qué se pone esto? ¿Eres tonto o qué? Madre mía, tú No, no, fijaos qué guapo, tío ¿Lo puedo coger? Inventario lleno, me pone Claro, pues esto si crece aquí ahora Igual es un problema, ¿no? Hostia, tío Hostia, fijaos Me ha salido el acechante también Acaba de salir Sí, sí, fijaos Se ha roto el huevo Qué guapo, tío Me hubiera molado verlo ¿Dónde está? Mírale, mírale Hostia, qué guapo, tío Qué guapo, tío A lo mejor si los mantengo aquí No crecen más, ¿no? Puede ser, la verdad Voy a comer algo Que al final muero Puede ser, la verdad Que al estar ahí encerrados en el acuario No puedan crecer más, básicamente Ah, puse unos foquitos también No fuera, no os he contado antes O sea, hay unas luces por ahí De vez en cuando Ah, la de noche está guapa la base La verdad Fijaos la base de noche Qué pasada Joder, ¿eh? Está muy guapa Eso es que alumbra una puta barbaridad Los focos están chulos Porque se van moviendo así Y le da un toque ahí Mágico Ya sé qué le pasa Bueno, ya hemos dejado todo Hemos comido Voy a coger otro botiquín Que me acabo de tomar uno Es verdad Y nos vamos Vale, según parece Estábamos por la parte delantera De la nave Vale, o sea Bastante lejos A la cápsula 7 Que todavía no hemos ido No sé si irá ahora Venga, nos vamos a acercar Porque es que nos pilla de paso Y así me la quito ya encima, tío Vale, pues no me he dado cuenta Y no estaba grabando Yo es que soy así de listo Ya me conocéis He recogido algunas cosas, ¿vale? Cuando venía para acá Me he hecho otro viaje Lo voy a enseñar Me he hecho otro viaje Y he cogido otros dos huevos Que me he encontrado por ahí Esos dos huevos de ahí Bueno, no Ese huevo Y este de aquí Ya habéis visto que ha crecido El acechante este un poquito Y tal O sea que estos bichos van creciendo, tío Yo no sé si van a caber aquí Estaba pensando si hacer otro acuario Aquí arriba Pero es que no me gusta O sea, me mola más la idea De verlo aquí desde arriba O sea, me gusta bastante más Y qué más Pues poquito más He hecho otro viaje para allá Para ver si encontraba al final Lo del ciclops Lo hemos encontrado Vale, rápidamente Además alguna cosilla más Como estas mierdas de aquí Que no sé ni para qué serán El ciclops Que ya lo tenemos aquí Que nos faltaba el motor Que lo he encontrado en esa misma zona Y nada Voy a comer Y nos vamos para Para la nave grande Que al final quería hacer eso Y me estoy entreteniendo la vida ¿Eh? Estoy escuchando Ah, vale, es esto que se está Pero sí, sí, mira Me ha salido ahí un huevo ya, eh Qué guapo Tenemos una criatura de esas, loco Qué guapo, tío Madre mía Tengo aquí demasiado bicho encerrado, eh Bueno, pues vamos a aprovechar Que todavía no es de noche No sé cuánto quedará de día, la verdad No me he fijado No he estado atento Pero ahora sí Que me voy para la nave, loco Ahora sí Madre, pedazo de salto He estado muy cerca Pero como me he liado a encontrar Pedazos del ciclops Tronco, ya me he entretenido Eh Qué coño Fragmento de consola De mejora de vehículos ¡Hostia! ¡Hostia! Esto sí me interesa, eh Creo que con esto podemos Mejorar el Seamot Esto es otro igual Joder, qué cutre Tú no tiene ni diseño todavía ¿Y esto qué es? Esto es algo también, eh Ah, pues no Pues no, loco Hostia, la nave, eh Es que estamos ya al lado de la nave, tú Vale, vale, vale Sí, estos eran pedazos de metal Sin más, yo me imagino ¿Y esto? Esto es cuarzo Metal Una cajita por aquí Será lo mismo, imagino Consola de mejora de vehículos Lo mismo, ¿no? Sí, amigo, sí Esto tiene algo, eh Esto tiene algo Y no sé qué es Cañón de propulsión Hostia, pues creo que lo tenemos, eh Sí, señor Qué buena, tú Esto de acercarse por aquí Mira, ahí tenemos otro pedazo Que creo que es lo mismo Cañón de propulsor Mira, ya es que no sé ni lo que he leído antes, tío Sí, sí Lo tenemos Relaja, bicho Yeah Hostia, fijaos lo que me he encontrado aquí Estaba volviendo a la base Porque es que de noche no se ve nada Y mirad, mirad lo que me he encontrado aquí, chavales Una cápsula boca abajo Voy a ver Botequín Esto me estoy encontrando un montón de botequines y de agua ¿Y no hay nada más, en serio? No parece que haya nada más ¿Ni una APDA, en serio? Joder Qué mal, ¿no? Pues nada, lo he dicho Voy a ir a para la base Y vuelvo de día, tío Porque no quiero No quiero llegar de noche Bueno, no se ve nada, tío No se ve nada Ey, fijaos Me ha salido este ¿Eso de qué huevo habrá salido, tío? ¿Del verde chiquitito del principio, a lo mejor? Posiblemente Porque ese además está crecido ya, yo creo, ¿no? Y no lo había visto antes, eh De verdad Y aquí me queda el huevo este Y este Que todavía no ha salido ninguno de los dos Vale, vale No sé, ya me diréis Qué hacer con ellos En el siguiente capítulo Ponérmelo en los comentarios Si queréis que los suelte O qué O si me los quedo No sé Hombre, me mola Me mola verlos aquí Eso sí Igual podría quitar los peces normales O bueno, normales Como el mirón El de agua Este que no lo quiero hay para nada Que está por un montón El boomerang Esos son los más corrientes Para que tengan un poquito más de espacio Porque aquí, fíjate Ese ya está crecido Está un poco apretado Os diría yo Pero bueno Ya lo que vosotros me digáis Ya parece que se está haciendo de día Así que no vamos a ir para la nave Ya sí que sí Madre mía, tú Lo que me está costando Vámonos Hay que ir para la parte delantera Entonces, creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!